Hello everybody, ¿cómo estás, amigo? Espero que estés bien, te traigo 5 sobres que vas a poder escoger. Son 10, pero te dejo escoger 5. Lo cojo ya, lo cojo ya. Estos guay van 3 y otros 2 más. Aquí van Ronaldo, aquí va Haaland. Ah, no, Haaland no puede, pero aquí van 30.000 likes. ¡Sí, hombre, no te la creo! Ojo al dato, voy a contaros qué es lo que vamos a hacer hoy. Partido, futbol sala, como siempre. Pero esta vez vamos a abrir 5 sobres cada uno. Vamos a escoger un jugador por sobre y hacer nuestro mejor 5 de futbol sala para poder enfrentarnos entre nosotros. Pero te ha faltado el detalle, no son sobres cualquiera. Son sobres. Son sobres del mayor acontecimiento histórico en el mundo del fútbol cada 4 años. El Mundial. ¡Yeah! Y además estos sobres… Dilo tú, que los has pagado tú. Estos sobres valen 2 euros cada uno. 2 euros cada sobre, bro, tío. Son una puñalada. ¡Madre mía, tú! ¿Quién abre primero? Prueba Petit Gerard. 1, 2, 3, ya. ¡Abro yo, he ganado! ¡No me he ganado! ¡No me he ganado, ya está! ¡Caga, termina el vídeo! ¡Cagano! ¿Qué me sacas? Ahora no conoces a ni uno. ¡Oh! ¿Dónde vas? ¿Han visto el segundo? Solo he visto el primero. ¿Han visto el primero solo? O sea, el segundo es mejor que el primero. ¿Han visto el primero? Sí, sí, sí. Kevin De Bruyne, top master. El segundo es mejor que el primero. ¡El segundo! Ay, 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 ay. Gold Machine, Lionel Messi, top master. ¿Qué más da lo demás? Casemiro. Casemiro. ¿Qué más da ya lo demás? Venga, no con Leo. A ver, si yo salgo a Messi, lo puedo coger. Eso hay que decirlo. Hay que decidirlo. No. No se puede. No, no, no. Bueno, tengo un jugón un poco pasado de rosca como yo. Un jugón, eh. Tengo un buen portero. Es Hazard. Es Hazard. Es Hazard. Es Hazard. Y tengo un buen portero, que cuidado que solo hay cinco sobres. Voy a tirar por Marcandrete. Ol. Porque cuidado con el portero, ya que a lo mejor juega. Ahí te lo has sacado, eh. Con Marquinhos de portero. Sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? Y encima un buen portero. De Paul. Grealish. Bueno. Un portero canadiense, Osorio, no sé quién es. ¿Portero de qué? Mis cojones, portero. Lleva guantes, pero no es portero. Ah, lleva guantes, pues portero de discoteca. Dice de portero de que tiene, con el número 10. Enseña lo que tiene. Tiene a Marquinhos. Jack Grealish. Eso. Espera. Rodrigo de Paul, Jack Grealish. Sí. Bueno, no está mal. Creo que voy a quedar con Marquinhos, tío. Buen central. Sí, sí, sí. Bueno, Marquinhos y Messi, no te puedes quejar. Hoy, bueno, el mío, la gente está nerviosa. Bueno, tengo un buen medio centro, eh. Milinkovic-Savic. No está mal. Buen medio. Bueno, tengo un buen extremo, como es Iván Perisic. Hostia, vaya sobre, eh. Caca. Otro portero. Mira. Pickford, Diego, bueno, Pickford, Diego Godín. Y nada, nada muy destacable. Yo lo tendría un poco claro. Y bueno, y este. Esto está bien, ¿no? No está mal, este, ¿no? Yo lo voy a pillar, creo. Yo creo, yo creo. Se lo han metido a Blanca, eh. Yo creo que sí. Yo estaba ahí, bueno. Vaya mierda. Tira por Godín, ¿sabes? Lilian y Steven por ahora. Nada, 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 nada. A ver, a ver, a ver. Nada. Oh. Oh. Esto sí, esto sí, esto sí. Esto me ha salvado. Esto me ha salvado. Enseña tus salvavidas. Este, este señor, este señor ha salvado. Te acaba de salvar el partido. Messi arriba, Modric en medio y Marquinhos atrás. Me falta un portero y un… Un portero. Sí, sí. Sobre todo un portero. Y un portero. Me falta un portero y un portero. Me falta un jugón también. Uno de esos que les gusta de la pelota. Un Neymar, ese Neymar. ¿Quién es un portero? Ese Neymar. ¿Quién es un portero? Pero tú dices, bueno, la primera carta no me sirve, ya que tengo a Ter Stegen, lamentablemente. Courtois no viene mal. Es Neymar. Es Neymar, es Neymar. O Vinicius. Neymar o Vinicius. Espérate, es que necesitaba un medio jugador. Vale, vamos a reaccionar todos juntos. ¿Es Frenkie? Frenkie de John. Pero es que tengo un killer, como es… Romelu Lukaku. Pero al lado… A ver, no es Romelu Lukaku. ¡Es Vinicius, Vinicius, tío! Es una locura el equipo que te estás haciendo. O sea, estamos… He abierto tres sobres. Es mi tercer sobre. Lógicamente, vamos a… Me sale mal por Frenkie porque me vendría bien. Hugo Courtois no estaba mal, pero Cristiano y Mbappé… Pues no está mal. Por ahora, no está mal. Yo ahora un par de centrales o un mediocentro… A ver, no. Aquí huele a Van Dijk y aquí huele a Kevin De Bruyne, que tú antes no lo has pillado. Yo quiero a Vinicius, yo quiero a Vinicius. Vinicius. Muslera. Va a salir un portero, vale. Leyenda, está chingona. Yo me la pillaba, eh. ¿Por qué me salen todas al revés? Hostia, hostia. ¡Aaah! Es el mismo, es el mismo, es el mismo. ¡Es el mismo! Vale, vale, esto me gusta más, eh. Esto ya… ¡Uf, uf, como uf! Oh, bueno, buen central. Y ha llegado al Barça y no lo hace nada mal. ¿Kristensen? Exacto. Ahí está, Kristensen. Mertens. ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? No, yo ya está, eh. Me conformo. No, Kristensen. Bueno, he bajado el nivel. A ver, no está mal Kristensen. Pero venía de Mbappé y Cristiano Ronaldo Ter Stegen. Bueno, buen central. Está esto nivelao, eh, Robert. Mi último sobre. ¿Qué quieres? Un yoga bonito, quiero un yoga bonito, tío. Y le falta un brasileño. Un brasileño, tío, ¿sabes? Un Vinicius. Un Vinicius, un Vinicius. Neymar. Neymar no ha salido, eh. No ha salido, tío. Laporte. A ver, Laporte, Marquinhos. No lo veo mal. ¡Kimmich! Yo soy a Kimmich. Nada mal tampoco. Yo pillaba a Kimmich. Grat, Ronaldo Nazario y Rodri. Bueno, diez cosas. Ah, me ha fallado, eh. Quería un yoga bonito, Robert. Voy a pillar, creo que… A Kimmich. Por ahora, como yo no saqué algo top, a priori, tu equipo es más cheto. Ha salido bonito, eh. Es muy bonito. Sí, sí, sí. Es muy bonito. A ver, que el tuyo de un y dos, eh. Sí, pero le falta, le falta… Uh, qué guapa está. A ver, es McKinney, de la Juve. Pero me ha molado. Sácalos. Tengo un buen central, capié. Seguro que quieres engañarme. No, 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 no tengo nada, eh. Te juro que no tengo nada, Coco. O sea, no. Son. No lo había visto. Te lo juro. No lo había visto. Había visto dos coreanos y lo había puesto como un coreano cualquiera. O sea, no se había visto. Bueno, dos coreanos de aquí de bronce me ha tocado. Hostia, pues sí que tengo, sí que tengo. Joder. Lo que pasa es que no tengo medio, Coco. Christensen solo defendiendo. Ya, ¿quién defiende aquí, Coco? Tío, yo solo tengo defensa. Christensen en el medio Son y arriba esos dos son altos. Bueno, aquí va mi cinco del fútbol sal. Sí que es verdad que yo tengo al bicho y a Kilian. Pero yo juraría que tu equipo está más cheto, eh. Sí, sí, sí. Yo creo que está más cheto. Yo también lo pienso, que mi equipo está más cheto. Pero bueno, hay que ver qué pasa en el fútbol saldo. Courtois, Marquinhos, a un lado Kimmich, al otro Madrid. Y arriba ni más ni menos que el mejor de todos los tiempos, el mejor de la historia, el único, el inigualable, Lionel Andrés Messi. A ti te falta delanteros y a mí me faltan medios. Las cosas como son. Un Son Modic no sería mala, eh. Ni pa' ti ni pa' mí. La verdad es que me gustaría… Pero yo estoy contento, yo estoy contento. ¿Sí? ¿Tú estás contento? Bueno, al final del partido me dices si estás contento. Arsenal. ¡Vamos! ¡Pumas! Le ha quitado el 7 Mbappé al nicho. Bueno, lo sé. Hay pique, hay pique. ¡Que me ha empachado el partido! ¡Arranca! Mira, Cristian, se va a tener todo controlado, eh. O sea, no tenga ningún… Vale, muy bien. Es que se hace raro ver a Cristian… ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bitch! Es que no, va a ser muy difícil. ¿Va a ser qué? Va a ser muy difícil. ¿Va a ser…? ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a sufrir mucho, tío! ¡Voy a sufrir mucho, tío! ¡Voy a sufrir mucho, tío! ¿Qué hace? ¡Marquiños! Marquiños se atrevió, eh. ¡Wow! El bicho, uno versus uno. ¡Oh! Suave, mira lo que hace con Fonda. Espectacular, espectacular, espectacular. ¡No vas a margar ninguna! Bien. Veo al equipo comprometido, eh. Sí, claro que sí, claro que sí. No voy a poder, Robert, Robert. Estoy viendo un partido muy feo, eh. Estoy viendo un partido… Un partido que puede que no me guste nada, eh. ¡Oh! ¿Qué me estás haciendo, Robert? ¿Qué me estás haciendo? Nada, estoy jugando con mi buen equipo que tengo. Vale, gracias. Yumi. Cristian, sé. Nuevo gol. ¡Vale! He hecho vaselina, me he equivocado de botón. Que son defendiendo, tío. ¡Ahí, Leo! Hay portero. ¿Vale, Mbappé? ¡Cómo lo ha bajado, tío! Uy, he pensado que me vas a hacer algo, tío. He pensado que me vas a hacer un trajito. Un trajito. Esa, eso es, Leo, esa presión. ¡Uy! ¡Eh, ha salido! ¡Eh, ha salido! ¡Ha salido, ha salido! ¡Falta! ¡Caballazo! ¡Kristensen! ¡Cristensen lo hace todo! ¡Lo hace todo! Nada, nada, nada. Dos cero. Tres versus uno. Kimminsong. Es la del coreano, eh. Es su sueño jugar el mundial. Vale. ¡Vamos, Leo! Marquinhos, bien. Era una jugadora de estrategia para hacerte esto. Mierda. Vale. Kristensen, Kristensen, Kristensen. Ahí valeo, ahí valeo. Ahí valeo, ahí valeo, ahí valeo. ¡No, no me hagas esto! ¡Qué portero, qué portero! Mira, aquí tienes otra. Vale, Kristensen. Vale, buena, Kristensen. Enorme, enorme, enorme. ¿Cuánto vamos? 2-0. 2-0 y sin posibilidad de nada, eh. Las cosas como son. 2-0 y me estás haciendo un repaso. Un repaso, eh. Sí, sí, sí. Se ha tenido muchas. Messi y Ronaldo. ¡Purra! ¡La has tirado, la has tirado por física! ¡La has tirado por física! ¡Fuera tuya, fuera tuya! Está moviendo al partido. ¡Fuera tuya, brother United! ¡Qué show! Bueno, Kimmich. Nada, nada. Sí, hombre. ¿Dónde vas? Seguimos. Tía, Modric es lo mejor, eh. Sí, sí, tío. ¡Ah, Luka! ¡Nada, nada, nada! ¡La corre, Kutoaah! ¡Papadina! ¡Que no hay tiempo que perder! ¡Vamos, Kimmich! ¡Uh! La había visto dentro, eh. Yo no. Dentro del espacio. ¡Eh! ¡Qué guapo! Sí, esto sí que es guapo. ¡Perset! ¡Perset! ¡Qué guapo! Venga, 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 venga. Robert, nunca me habías huyado así de fuerte, eh. Dí la verdad. No, tío, esto no tiene sentido, tío. ¡Oh, no, no, no! ¡Guelazo! ¡Has visto así un guapo, eh! Es que no puedo decir nada. ¡El bicho! ¡Ah! ¿Sabes qué ha sido lo mejor que has hecho en este vídeo? Te lo digo. Te digo que ha sido lo mejor. No quiero que me lo digas. Te digo que ha sido lo mejor. ¡Oh! ¿Por qué las mete todas? Abrir sobre. Sí, es lo mejor que has hecho en este vídeo. Lo mejor que has hecho es abrir sobre. ¡Madre mía, human! Mira, 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 toma. ¿Ves la mano en que se ve? Sí, sí. Vale, me he venido arriba, lo siento. ¡Ah! Es que… Es que no quiero. ¡Jajaja! Lo ha parado todo. Robert, me estás haciendo… Me estás haciendo… Te quedan ocho segundos. Leo Messi, la última. ¡Mételo a Leo! ¡Ah! Robert, estoy muy furioso. Cago en la leche. Tres segundos. ¿Me da? El bicho. ¡Ahora! 0-4. 0-4 y a Carré. Sin ningún atisbo de duda me has atropellado. Me has pasado… Tinder partido. Brrrr. Has hecho conmigo lo que le has hecho a Leo con Cristiano. Así ha sido. Espectacular. Ya está, es que no tengo nada que decir, tío. Enhorabuena. Y mira, trece tiros tuve, eh. Tugter Stegen ha sido. ¿Y si aprendes a tirar? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Podría poner excusas, pero es que no, no las… No tengo, no tengo excusas. Cojo me ha dicho muy bien. Muy bien. Adiós. Adiós.